Las imágenes hablan por sí solas. Este alud de tierra mantiene taponada la vía entre Barranca Bermeja y Bucaramanga hace dos días. El desprendimiento de tierra y piedra en este sector conocido como mata de cacao no cesa. Por el momento hasta este tapón no ha llegado ninguna maquinaria para la remoción de los residuos del derrumbe. Bueno, para esto ya la seccional de tránsito y transporte del Magdalena Medio nos ha reportado que en el transcurso de la tarde podría estar habilitado un tramo de esta vía. Sin embargo, seguimos aún con la vía alterna por San Alberto, San Alberto Bucaramanga. Esperamos ya que en horas de la noche ya se dé paso en esta tan importante vía. Principalmente el tema invernal que se está presentando allí, pero allí tenemos maquinaria de envías y de la concesión en este lugar de acuerdo al reporte que nos ha dado Policía de Carreteras como tal. Antes de llegar al derrumbe sobre la vía están uniformados de la policía indicando dónde pueden hacer el desvío para tomar una vía alterna que les permita llegar a la capital del departamento. Por lo pronto, esta importante arteria vial por donde se movilizarían alrededor de 400.000 vehículos esta semana de Navidad continúa cerrada.